Ella publica que quiere beber Estaba triste, se peleó con él Como un superhéroe fui y la rescaté Me grabé cantando y a su estado se lo dediqué Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé Ella no es mía pero no quiero perder Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé El que la deja sola pierde su mujer La bella está disfrutando de su nueva vida Sin amores ni mentiras, ya sano la herida ¿Qué le causó? Quiso jugar y perdió Ya no le hace caso al corazón Su conciencia siempre tuvo la razón Ella con la decisión Y ya me dio toda su ubicación Pa' llegarle, ponerme a su disposición Primero decía que no Pero luego con el alcohol se soltó Y se acercó y tomó la botella Por un instante se adueñó de ella Yo no soy de fumar Pero la acompaña mientras fumaba ella Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé Ella no es mía pero no quiero perder Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé El que la deja sola pierde su mujer Ya se puso un poco loca Quiere tequila pero boca a boca Yo sé que la pasa bien por el sudor Que hay en su ropa no le importa que hablen de ella Tampoco que le pongan mala fama Sabe que la vida es una Ella publica que quiere beber Estaba triste, se peleó con él Como un superhéroe fui y la rescaté Me grabé cantando y a su estado se lo dediqué Ella publica que quiere beber Estaba triste, se peleó con él Como un superhéroe fui y la rescaté Me grabé cantando y a su estado se lo dediqué Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé Ella no es mía pero no quiero perder Otra vez, me llamó Pa' ver si nos vamos a ver Ella tiene novio pero yo no sé El que la deja sola pierde su mujer Dímelo Ian Desde el planeta rojo Súbele volumen a mi música Objetos volátil no identificados Fran Perlaza, el ingeniero Mi padrino mágico G's Company Dímelo G's Roy Man Music Palabalaba